Música Hemos venido a la banda del río Salí a ver a la familia de Natalia, una mamá que vive con sus cuatro chicos y que bueno, que sufrieron un accidente. No tenía para pagar una boleta de luz de 3.300 pesos, tuve que estar prendiéndole vela para mis hijos para que ellos puedan dormir. Sin querer cayó una de ellas sobre una de las sábanas y prendió fuego los colchones de mis hijos que eran lo único que tenía para que ellos puedan dormir. Rápidamente el intendente Darío Montero empezó a ayudar, a decirle que le vamos a resolver todo, que vamos a estar a la par de ella, que la vamos a acompañar. Pero bueno, estas situaciones se pueden repetir a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán. Ahora que aumenta el frío, que se incrementa el frío, la tarifa de la luz, del gas, es cara, digamos. Y mucha gente recurre a los braceros, a este tipo de cosas y esto hay que tener mucho cuidado. Agradezco todo lo que estoy recibiendo por la ayuda del gobernador, de la señora Gladie, el señor Darío Montero, del vicegobernador. En fin, quiero dar las gracias por todo y al señor gobernador por haber estado acá presente. Trajeron colchones, camas, mercadería, también la asistencia para que pueda la señora poder afrontar su problema económico, pueda solucionar el tema de la luz. Pero bueno, esto no termina aquí. Los hechos están a la vista de la situación de una familia humilde que necesita ayuda. Así que bueno, expresamente me ha pedido el intendente que pueda dialogar con Natalia a fin de que podamos seguir ayudándola. Viene el invierno, es importante que nos cuidemos, que nos cuidemos entre todos. Y bueno, este es un poquito lo que el gobernador Manzur nos pide. Que estemos cerca de los vecinos, que les demos la respuesta, que los ayudemos. Y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo a la espera de que la situación económica global del país empiece a mejorar de verdad. Y esa mejora no solo se diga, sino que se sienta en las zonas más vulnerables de la Argentina.